Estas servilletas son un asco. No saben ni doblarlas. Tengo que venir yo a hacer todo. Hola, papá. Hijita. ¿Podemos hablar? Claro, claro. Conversemos antes de que lleguen los comensales. Yo... Yo no quiero estar peleada contigo. Yo... Yo tampoco, hija. Y me gustaría que vuelvas a la casa. También quiero volver. Pero... Hay condiciones. Íbamos tan bien. ¿Qué necesitas? Quiero que aceptes a Jimmy. No, no, no. Jimmy no va a venir a vivir a la casa de ninguna manera. No te estoy diciendo que vaya a vivir a la casa. Quiero que lo aceptes como mi enamorado. Que no le pongas mala cara. Ni lo insultes. Que me acompañe a las reuniones y almuerzos familiares. Que lo trates como uno más de la familia. Sabía que era mucho pedir. Espera, 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 hija. Ok. Voy a aceptar a Jimmy como tu enamorado. Gracias, papá. Perdón por mentirte con lo del viaje. Y... Perdón por haber fingido que me caía bien tu enamorado. Entonces, vuelves a la casa. Primero voy a hablar con Jimmy. No le he contado. Sí, claro. En cuanto al dinero del viaje, ya he recuperado gran parte, pero queda un pequeño saldo del cual ya hablaremos después. Sí, sí, mejor. Lo bueno es que ya no estamos peleados. Gracias por tu llamada. Me sorprendiste. No, no. Tú me sorprendiste. Me diste una gran lección dando el primer paso con tu mensaje. ¿Qué mensaje? Espera, me vibra. Ah, la verdad. Aló, Laya. Aló, Laya. Sí, claro. Ven, ven. ¿Cómo no? Muy bien. Chao. El Lallita. Está viniendo. Sí, no. No quiero expresarme con el Lallita. Mejor me voy. Ay. Yo también, papá. No dije nada. Pero lo pensaste. Me la como. Gracias por todo. Ay, no tienes por qué, Alesa. Ya sabes que esta es tu casa para cuando gustes. Igual vamos a seguir haciendo nuestro programa, ¿no? Por supuesto. Todo sigue igual. Bueno. Ay, chica. Brilla donde vayas. Ay, gracias. Pero tranqui. Solo voy a cruzar la pista. Regreso a mi cuarto, pero nada ha cambiado. Yo no pensé que querías irte. Solo creí que ibas a amistarte con tu papá. Mi amor, es lo mejor. Acá no hay espacio. Sí, sí hay. Hagamos las cosas bien. Sin apurarnos. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos igual. Nada ha cambiado. Pero ya no vamos a estar juntos. Claro que sí. Solo estamos a unos pasos de distancia. Mira, es como si las nuevas lomas fueran una gran casa donde cada uno tiene su cuarto. Aprovechen que ahora pueden verse y hablar entre ustedes. El día menos pensado. Uno ya no tiene esa suerte. Ay, no, Gil. También lo voy a extrañar. Yo también, hijita. Gracias por aguantarme estos días. ¿Me acompañas? Sí. Adiós. Adiós. Está todo bien. Sí, ya. Ya vengo. Para ti, papi. Chao. Para ti, comen pronto. Linda, chica. Ay, sí. Ay, Ale. Te extrañaba muchísimo. Yo más, vaca. Te juro que me hacían falta nuestras conversaciones nocturnas. Oca, Erina Sai. Bienvenida nuevamente a casa, Grecia. Muchas gracias, Giro. Ya extrañaba tu comida y tus tecitos. Oh, ese querido Giro haciendo tecito de bienvenida. Gracias. Señorita Lesia, qué lindo verla de vuelta. Cuánto tiempo. Ay, Uli, no te hagas. Acabo de estar viviendo contigo al frente. Ay, decía nomás para estar en tonito todos los demás. Hola, primo. Hola, primita. Bueno, yo ya me voy. Sí, ¿hablamos más tarde? No, no te quedas a tomar lonche. Eh, no, no. Yo creo que mejor me voy. Quédate, viene Mike también. Sí, nada ha cambiado, mi amor. Entonces, joven Jimmy ¿se queda para el lonche? Sí, Uli, pon un sitio más, por fa. ¿Cómo no? Relájate, primo. Bueno, me quedo. Ah, está bien, vamos a ver. Sí. Ay, qué lindo verlo. ¿Cómo te fue? Bien. Clamping. Sí, era como una carpa pero improvisada hecha con palos y telas. Le juro que hasta me dio ternura. Ay, los González siempre copiándose todo. Bueno, hay que reconocer que tiene cierta elegancia rústica, ¿no? Ya, ya, ya. No les conté para que se aburre. Ya, sí. Shh. Viene, viene, viene. Señora Francesca, muchas gracias por el baño. Por favor. Qué lindo verlos juntos. ¿Cómo le fue? En la búsqueda de proyectos. Bien. Sí, hay varios bien bonitos. ¿Proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? Inmobiliarios. Maca y yo estamos buscando un departamento más grande y le hemos sugerido a la joven pareja que también empiecen a pensarlo, ¿no? Buena idea. Pero me parece un poco pronto para ellos. Sí, igual no tenemos la plata para el inicial. Pero si trabajas en el Francescas después de graduarte podrías comprarte un bonito departamento de soltera. Gracias, pero todas las decisiones las vamos a tomar en pareja. Entiendo. Bueno, pasamos al comedor. ¿No vamos a esperar a Diego? Mejor no. Él se siente incómodo cuando hay invitados. ¿Cómo sabes? ¿Invitados o mi invitado? Ale, por favor. No, Maca. Es que no quiero volver a lo mismo porque esta era una de las condiciones. Que mi enamorado sea parte de la familia. Mi amor, mejor déjalo ahí. Sí, prefiero evitar a tu papá. Señora Francesca, el joven Cristóbal también invitó a alguien. Ya recayó de nuevo con Laia. No, no, no. No es la bru... No es la señorita Laia. Chica nueva, bien por Cris. No le digan nada. Me parece perfecto que la presente a la familia. Qué curiosidad. No, no. ¡Gracias!